a más de 80 días de cuarentena, con la realidad que estamos viviendo, no hay una sola medida. No han suspendido el pago del ABL, que es más, te cobran el 50% de aumento. No han prorrogado el tema de ingresos brutos. La cuarentena no es únicamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las medidas son... Las medidas son nacionales, pero lo que le estamos reclamando es al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una política en sintonía con las diferentes medidas que ha tomado el gobierno nacional. Para Cristian, te quiero escuchar. A ver, la situación es dificilísima para los trabajadores, donde ha habido una caída también del nivel de ingresos. 20% venieron ayer los que abrieron nada más. Esa es la compra. Ahora, vos ponés la relación entre lo que han subido muchos precios y que te bajaron el salario del 75%, que directamente te quedaste sin ingresos. Entonces, ya salarios que venían muy, muy devaluados, toda esta situación la ha agravado fuertemente, ¿no? Entonces, por eso uno de los reclamos que venimos haciendo del Frente de Izquierda es el salario de emergencia de 30.000 para todos los que se quedaron sin ingresos. ¿También para el comerciante, por ejemplo, que durante 80 días no pudo laburar? El comerciante que no tiene empleado y que se quedó sin ingresos, tiene que cobrar, obviamente, los 30.000 de ingresos. De alguna forma tiene que vivir. Una cosa es una reducción nominal, que siempre está mal. Sí. Pero si vos a la reducción nominal le sumás la inflación, tenés dos impactos sobre el salario. La que hace la desvalorización de los precios, más la reducción directa. Una aclaración, Gabriel. Acá hay un hecho muy grave. Una aclaración. Digamos, la rebaja que está acordada y homologada por el Ministerio de Trabajo tiene que ver con los trabajadores suspendidos. Pero supera eso. No, no, no. Eso es lo que está homologado. Ahora que escurra las empresas. No, no es así. No es así. Mirá, es generalizado. ¿Cómo es? ¿Cómo es entonces? Es generalizado. Pero es generalizado que las empresas le dicen a los trabajadores te voy a pagar. Las empresas hagan lo que quieran. No quiere decir que el trabajo es muy grave. No, porque el presidente señaló que era histórico un acuerdo que los trabajadores en general también rechazan. Porque esto habilitó el hecho que digan que te pueden pagar el 75%. Habilitó a que eso sea una práctica generalizada. Y además, sumale. Pero eso no está bien. Ahora, la empresa recibe el 50% en ATP. Y aparte te paga el 75%. Pero es lo que están haciendo. Me llega, pero denuncias todos los días. Y no pagan las sociales. No pagan las sociales. Ahora, Cristian, para, Cristian. La verdad es que quienes hemos participado de PYMES, quienes estamos en contacto directamente con los trabajadores. Las PYMES están fundidas. Es claramente. En banca rota. Entonces, poder plantear desde un estudio de televisión discutir una rebaja de un 25%, acá las prioridades pasan por otros lados. Es que no se cierren las empresas y que la gente se quede sin trabajo. Y que tenga un sustento mínimo para poder sobrepasar este momento. Pero no estamos hablando, discúlpame, meramente de PYMES. Acá los que están haciendo la estafa y cobraron el ATP hasta para los CEOs son grandes grupos económicos. Y a uno, por favor. Es muy fácil Twitter decir esto. No, no es fácil. Mirá, te doy un ejemplo. Con el ATP financiaron hasta los sueldos de los CEOs de Techin, de Clarimo, de Techin, después se retiró porque le cortaba otros negocios, de Coca-Cola. Y a los trabajadores de las empresas recuperadas, no le dan el ATP. O sea que si es una empresa privada que produce una gráfica, si tiene patrón, le dan el 50% del salario. Si es una cooperativa de trabajadores, no le dan la espera. Yo te puedo asegurar, Castillo, que es un labor de la Nación, ¿no? 33.500, hoy estaría reclamando esas medidas. Todo eso, todo ese volumen, tiene una respuesta cuestionar, por lo menos, al capitalismo en todas sus formas. Porque no hay capitalismo bueno. Y la izquierda, en vez de estar buscando los votos, tendría que estar buscando a la gente. La gente para decir qué manera tenemos de autogestionar nuestras vidas. Pará, pará, Cristian. Norman, porque acá lo tengo a Cristian Castillo. Cristian, mirá, hay un palo para la izquierda. No, lo apreciamos mucho. Un palo para ustedes, ¿eh? No, Norman, no, es una discusión como un compañero de cuestionamiento de este sistema. Ya voy, Santiago, con vos también. Tiene mucha razón, Norman, en que si uno lo piensa internacionalmente, es el sistema lo que está mostrando con sus recortes a los sistemas de salud, con las medidas donde se prioriza la ganancia del capital sobre la salud de los trabajadores, sobre toda la organización social y los destinos de los fondos del Estado que van al rescate de los negocios de los grandes empresarios y no a satisfacer las necesidades sociales. Digo, eso que estás planteando es el gobierno de Mauricio Macri, básicamente. No, y lo que ha continuado después, del 100% de la ayuda social que ha dado el gobierno, el 70% ha ido al rescate del capital y solo el 30% a las necesidades de los que menos tienen y que obviamente es absolutamente insuficiente, no para ir a comprar un pullover, para comer. Sí, lo quiero escuchar a Cristian Castillo. Mirá, a mí me da bronca cuando es el anuncio de la extensión de la cuarentena, ¿no? Que ya van... ¿Eso solo te da bronca? No, 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 en la extensión, te digo, en las conferencias, no que se extiendan la cuarentena, sino cuando se habla de que en los barrios populares, la Villa Miseria, los asentamientos dicen ya sabíamos qué iba a pasar, lo dijo Larreta, lo dijo Kicillof. ¿Por qué no bronando? Y después de 50, 60 días, nada, o sea, se autoacusaron. Che, si sabías qué ibas a pasar, ¿qué hiciste? Es más, la Villa 31, 12 días sin agua, tuvo que producirse el crimen social de Ramona, la militante de la garganta poderosa para que llegue. Fuimos a buscar el virus a la Villa Sur. A los 70 días. Como consecuencia de lo que pasó en los 30 días. A los 70 días fuiste, a los 70 días. ¿Qué medida tomaste para garantizar que el hacinamiento no continúe, que las condiciones de falta de acceso a los servicios la gente lo tenga? No, 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 ¿qué? ¿No podés hacer nada? No podés hacer nada, mirá, te doy otro ejemplo, geriátricos, geriátricos, otro pico. ¿Qué se sabe? La mitad de los muertos en Europa en los geriátricos. ¿Qué característica tiene? Que muchos de los laburantes de los geriátricos tienen laburo polifuncional, es decir, labura en distintos lados. ¿No podías tomar la mínima medida y decir, che, no, laburás en un lugar y te pago el total del sueldo? ¿Por qué sigue pasando lo de los geriátricos? Elemental, elemental lo que te digo. Yo me gustaría... Por eso me parece importante que, como acá se decía, si las crisis son oportunidades, las oportunidades son tomar medidas de fondo que van en esta dirección. Bien, Cristian Castillo. Mirá, hay medidas para la emergencia, hay que tomarlas, no tiene que haber más despidos, la suspensión tiene que ser al 100% del salario, hay que darle 30.000 a los que no están cobrando nada, y también hay que pensar las salidas de fondo, ¿no? El comercio exterior tiene que ser nacionalizado, ahora dicen que lo van a regular un poquito, se hacen lo de Vicentín, pero acá hay un problema que especulan las grandes elegareras con las necesidades del país. Está el problema de la fuga de capitales y la nacionalización de la banca privada, que venimos planteando también desde el frente de izquierda, porque son los que vehiculizan que los más ricos de este país tengan un PBI en el exterior, en general en guaridas fiscales, 400.000 millones de dólares. O sea, hay que tomar esas medidas de fondo para parar esta decadencia nacional, que insisto, la profundizó el gobierno anterior, pero que no venía solo del gobierno anterior. Gracias por venir, Cristian. También, Gabriel, y gracias por estar, como siempre.